Hola, mi nombre es Silvia Barcala, soy artista marplatense, oriunda de Buenos Aires. Pinto desde los dos años, desde que pude sostener un lápiz en la mano. Mi formación es académica, comencé en Buenos Aires con mi taller, donde di clases durante 11 años. Y a fines de los 70 formé parte del grupo de pintores de la calle Caminito en la Boca. La obra que presento pertenece a la serie Mujeres con pájaros y en esta imagen en especial muestra a una mujer introvertida que guarda sus emociones y sus sentimientos como si fueran una pequeña ave sensible y vulnerable. La obra se llama Cunando pájaros y está pintada en el aloe.